Y ahorita vamos a querer presentar un juego, un reto que también pueden hacer en casa. Se trata de querer también tener todos los vocabularios y terminarios del Diccionario Católico escrita en unas tarjetitas que se pueden poner en la frente. Y nosotros vamos a ser los actores y querer también representar lo que está queriendo decir la carta. El único detalle es que no podemos hablar, entonces por eso tenemos que poderlo a mimicar o darlo a explicar en señas. ¿Listo, Jonathan? Ok, nos comenzamos. ¿Biblia? ¡Otra carta! ¿Cómo? ¿Sabe? ¿Adán? ¿Adán? ¿Eva? ¿Eva? Sí, lo tiró los tres. ¿O gané? ¿Que gané? ¡Sí, ganó! ¿Que gané? ¡Un rosario! ¡Un rosario, gracias! Digo, vamos a presentar un rosario por usted. Ok, gracias. No, tiene que ver la carta. ¡Cristos crucificado! ¡El crucifico! ¡Cristos! ¡Jesús! ¡Muerte! ¡Pecado! ¡No! ¡Matarás! ¡Ajá! Dos. Dos mudos. Bebé, bautizo. ¡Date! ¡One more, one more! ¡No manches! Bienvenidos a la ronda número tres. Y empezamos con la... ...alignada. ¡Ajá! 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 ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¡Qué! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.